¡Venga, Kun! Médicos Salinas, con la P, vagos, lentos, descuidados La plantilla del Madrid No, perezosos, céntrate, Kun Contiene la Q, es verlo salir y empezar a reírte El equipo del Madrid No, chiquito, chiquito de la calzada, Kun Con la S, el que por mucho que se esfuerce no puede hacer nada por cambiar su situación Schuster No, la respuesta es superado Con la V, el que se cree más de lo que es Vikingo Oh, vanidoso, por Dios Agüero, que no has acertado ni una Ya, pero no sabes lo gusto que me he quedado